El desmontar toda esa imagen que uno trae de uno mismo. Hay una Yelena actriz antes de ser mamá y hay una Yelena actriz luego de ser mamá. Cuando tienes un hijo con una persona, te unes a esa persona el resto de tu vida. Así no lo veas. Lo considero como algo superado. Este programa es presentado por INERX Increases Her Growth Open Insurances YM Accesorios Tropicana Posada en los Roques Hola, gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir apoyando el canal de YouTube. Gracias por seguir comentando cosas lindas que como siempre digo vienen del corazón, así las recibimos. Seguimos grabando alrededor del mundo, retomando Ciudad de México en esta oportunidad con una mujer preciosa, no solamente por fuera sino por dentro, a quien la tengo persiguiendo unos meses. Pero es que la labor más importante de su vida, la de ser madre, le quita muchísimo tiempo. Hacer vida en otro país sin duda no es fácil para nadie. Hay que traerse una mochila llena de cosas, hay que además armar nuevas piezas y eso es un acto grandísimo de valentía a mi juicio. Es mi amiga querida, nos prometimos muchísimos cafés luego de esta entrevista, aunque ya no hemos puesto el día, Yelena Macías. ¿Cómo estás María? Mi amor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por venir a conversar. Por fin. Mira, me decías que tú eres gocha de ascendencia, pues bueno, de los andes, venezolanos, para quienes no lo saben. ¿No sabías eso de ti, Yelena? Yo hubiese jurado que eras súper europea, de un papá portugués o un abuelito italiano. Muchísima gente me lo pregunta siempre. Como que tú tienes familia alemana, española, no, merideña, 100% merideña. Toda la familia por parte de mi mamá es de Mérida y por parte de mi papá, de Caracas. Me fui muy chiquita a Caracas, me fui a los ocho años, entonces bueno, me siento muy caraqueña también. Por supuesto. O sea, como que me sueltas en Mérida y no conozco tanto como Caracas, que sí. Pero sí, 100% merideña. Y de esa forma de ser, de la persona de montaña, del andino, ¿qué tienes? Mira, yo creo que muchísimo la educación, ¿sabes? O sea, en el sentido de que somos como muy comedidos, guardamos cierta distancia, no nos aproximamos así a la gente, como yendo hacia su intimidad. O sea, de hecho, con mi familia materna, yo todavía, hoy en día, mis primas que tienen mi edad, nos hablamos de usted. Eso es lo que te iba a preguntar. Y es muy raro, es muy raro porque de hecho cuando mis amigas me ven no entienden, pero yo no logro decirles tú y tienen mi edad. Entonces, ¿y usted cómo está? Pero hablando como caraqueña. Qué bonito. Entonces, sí, yo creo que conservo mucho eso. Mi mamá es muy así, mi abuela era muy así. Y eso es algo que llevo conmigo, yo creo que no lo he perdido ni un poquito. Puedo decir que es así porque en la medida que estuve como, bueno, tratando de lograr esta entrevista, siempre fuiste muy cercana, muy educada, muy linda, con bonitas palabras. Ahora, yo no sé, no estoy tan segura que a lo mejor gente tan joven como tú, pues aprecie tanto el tiempo de los demás. Probablemente es porque vienes de esta industria, probablemente es porque vienes de este negocio. Sí. ¿Cuándo comienzas en este negocio? Mira, yo empecé a estudiar actuación cuando tenía 10 años. O sea, desde chiquita yo sabía que yo quería ser actriz. Era lo único que me gustaba. Era por lo que vivía y era, bueno, de estas niñas que se encierran en su cuarto, armar un personaje y a jugar, sin entender muy bien qué era lo que estaba haciendo, pero a jugar a ser actriz. Entonces, cuando llego a Caracas con mi maleta llena de sueños, mi mamá, muy responsablemente, escogió como el mejor camino, que fue empezar a buscar academias, empezar a buscar cómo formarme. O sea, ella no se fue como directo a buscar agencias ni nada así, sino dónde empezar a estudiar. Y empecé a estudiar con Ralph Kinner a los 10 años. Cuando ella tenía 3 años estudiando con Ralph, él un día me dice, mira, hay un casting en Radio Caracas Televisión para un personaje. Les falta una de las 3 hijas del protagonista de Carlos Montilla, una novela que se llamaba Trapos íntimos. Y, bueno, fui a hacer mi primer casting, pasé mi primer filtro y ya luego hice el segundo casting. Y, pues, ahí quedé, que yo digo que en parte un poco los actores venezolanos que empezamos en la industria en esa época, no tenemos tanto como el fogueo del casting. Porque, por ejemplo, yo hice ese casting y ya entré en nómina en Radio Caracas hasta los 19 años. O sea, siempre era esperar qué personaje viene y era una maravilla, ¿no? Trabajar así. Sí. Pero, bueno, así fue como... Te escogía mucho la industria, los canales de televisión. ¿Crees que eso, cuando ahora estás en México y que te toca seguir buscando ese sueño de lo que tanto te apasione, para lo que además eres súper talentosa, ¿crees que parte de esa forma orgánica, empírica nuestra, sin criticarla, no? Porque además yo paso igualito, no? Yo creo que peor aún, porque venía de un concurso de belleza, ¿no? Claro. Entonces, ¿me entiendes? Como que fue todavía más expedito, porque además era parte de eso, ¿no? O sea, era un seguro, un tobogán seguro para eso. Luego viene lo que tú demuestres para lo que estás hecho, ¿sí o no? Mantenerse. Ese rigor, esa parte de preparación, ¿qué tanto crees que pesa en otros mercados? Dices, hablando ya, o sea, acá afuera, cuando tienes, te encuentras frente al reto de tener que hacer audiciones, sí pesa. Sí pesa porque todo es una práctica y es un ejercicio constante. Entonces, yo siento y creo que nos debe pasar a todos los actores que, bueno, que éramos de esa camada, de la industria de esa época, que estábamos literal en nómina de un canal de televisión haciendo un personaje tras otro, que si bien te da una práctica constante del ejercicio del actor, no te da la práctica del casting. Y lo he comentado con muchos amigos, actores que se han venido un tiempo para acá, bueno, a México, a Colombia, algunos que están en Estados Unidos, la práctica del casting no la tenemos. Y sí es otro ejercicio para el actor, muy distinto, y para el cual sí te tienes que preparar, y bueno, es parte del proceso y parte del camino, pero si empiezas de cero, o sea, es algo nuevo. Y después están los castings grabados que tienes que enviar, que son la nueva modalidad, post pandemia, como le llamen, pero que también implica otra producción adicional, ¿no entiendes? Además de eso, porque estás muy acostumbrado también a estar constantemente dirigido, y muy bien dirigido. Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de tener directores maravillosos a lo largo de mi carrera. Entonces, bueno, ahora es aprender a dirigirte tú, porque no siempre tienes ahí a alguien cochándote, ayudándote. Entonces, es un proceso de cero, sí, que tienes que aprender de cero y completamente nuevo. La telenovela, sin duda, bueno, como el escalón más grande que Venezuela le dio tanto, no solamente a quienes las veíamos, porque era una cultura literal, ¿no? Aquí en México también, por supuesto. Pero, nuevamente, hablando de las técnicas, hablando de la aproximación, a la interpretación, el delivery, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto mayor aquí, buscando ese sueño, desmontando, o nuevamente rescatando todo lo que aprendiste como actriz y lo que estás por aprender? Mira, yo creo que definitivamente es, tal cual como lo dices y tomando tus palabras, el desmontar. Eso que vienes construyendo, aprovechando, obviamente, todos los recursos que uno trae de muchos años de trayectoria, pero sí el desmontar y entender, mira, esto es un proceso de cero, es un proceso en el que tengo que aprender a audicionar, yo creo que es lo más importante, y desprenderte un poquito del aferrarte a lograrlo. Yo creo que soltar y disfrutar el proceso es lo que más me ha quedado de este tiempo acá en México, ¿no? Como disfrutar del proceso, disfrutar de las audiciones, disfrutar de lo que traes, pero soltar y experimentar y abrirte a otras cosas, ¿no? Entonces eso me ha pasado también un poco acá, que lo hablo con una de mis mejores amigas que es actriz y vive acá en México, y decimos, wow, qué increíble que cuando empiezas siendo muy chiquito a actuar o a trabajar como, eres un niño actor y literal no aprendes a hacer más nada, o sea, tu oficio es la actuación, es lo que has hecho toda tu vida, además es algo que amas, el plantearte ya en tu vida adulta qué otras cosas puedo hacer, que no tiene por qué ser algo malo para nada, hay muchísimas cosas maravillosas a las que también podemos dedicarnos y abrir ese abanico de posibilidades. Entonces, pues sí, yo creo que ese ha sido como el reto más grande, el desmontar toda esa imagen que uno trae de uno mismo y entender, ok, bueno, mira acá, de cero, y abrirte a otras posibilidades también. ¿Qué has tenido que hacer justamente para desmontar? Digo, no siempre tienes un casting a tu favor, un papel a tu favor, una producción a tu favor. ¿Qué has tenido que hacer distinto, o todavía no te ha tocado, a lo que haces, a tu profesión, acá para, bueno, para sustentar, evidentemente, todo lo que es la vida diaria, una niña, una hija, una familia, ¿no? Bueno, te cuento que este año, como proyecto nuevo, me tiene muy contenta porque es algo además que no es algo nuevo, es algo que me ha gustado toda la vida y dije, lo voy a hacer, empecé a estudiar diseño de interiores, por ejemplo. Y ni siquiera como, bueno, no importa, si no hago esto, entonces haré esto, sino que lindo abrirte el abanico de posibilidades y entender que todavía hay una vida enorme por delante y muchas cosas que hacer, experimentar, y que todas las puedes además complementar una con otra. Y es como algo nuevo que empecé a hacer este año y me encanta, la verdad. Además, el gusto, la estética, ¿no? Sí. Evidentemente, muchos de los que trabajan en este medio tienen un alto sentido de la estética, ¿no? Sí, porque te lo preguntaba, porque es factor común escuchar a actores diciendo, esto es lo único que yo sé hacer, yo no sé hacer más nada, sino actuar. Es que es así, sí. ¿Crees que de repente es una premisa o un mindset que se instalan los actores, para sonar un poquito más, no sé, como profundo, o definitivamente hay quienes no lo consideran como o muero por esto, o vivo o muero por esto? Mira, cuando yo estaba haciendo una telenovela y tenía 15 años, justamente con Guillermo Dávila. Ah, sí. Él me dijo... Te tenemos programa con Guillermo Dávila. Sí, por eso lo digo. Sí, por eso lo digo. Es una maravilla. Bueno, lo quiero muchísimo y me dio consejos valiosísimos. Y siempre recuerdo sus palabras. Él me dijo, Yelena, que este sea tu hobby. O sea, trata de entender que este es un hobby maravilloso, que amas hacer, que te llene el alma, que te llene la vida, pero que sea tu hobby. Y yo, en ese momento, lo tomé como, sí, un consejo, pero como, no, este no es mi hobby, este es mi vida. Este es mi vida, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que me mueve, esto es lo único. Y yo sí siento que cuando los actores lo decimos, lo decimos de verdad. Porque además, yo empecé a trabajar cuando tenía 13 años y por muchísimos años de mi vida empecé a poder, o sea, a pagar mis cosas. Estaba muy bien económicamente, con una libertad financiera, se puede decir, una vida muy estable. Entonces tú dices, bueno, ¿sabes? Hay otra cosa tan buena como esta, tan divertida, tan apasionante. Que además, amas hacer. Es así. Y bueno, claro, por supuesto, yo sí siento que cuando lo decimos, lo decimos de verdad. Pero es parte de la madurez. Siendo actor o siendo cualquier otra cosa en la vida, si seas médico, lo que sea, es parte de crecer y de madurar, darte cuenta que puedes desempeñarte en muchas cosas y hacerlas bien todas además. Claro, es que no te estás traicionando en ningún punto de vista. No, exactamente, sí. Al final el proceso del actor pasa también por tener vivencias personales, ¿no? Sí. Bueno, es lo que dicen también y lo que yo siento, porque uno lo ve. Cada interpretación es individual, cada manera de dar el mensaje. Yo siempre digo que la expresión para mí es como un acto social, no. Es un acto social, es evidentemente poner a alguien a reflexionar sobre su vida, a pensar, no importa cuál sea el género, es de lo maravilloso que tiene la actuación, ¿no? El cine y todo, y bueno, ahora todas las plataformas, etc. Pero sí, creo que también hay que experimentar para poder tú entregarle a ese personaje. O sea, tú te tienes que formar como persona para entonces ser ese actor que también va a evolucionar. Porque tú vas a crecer, vas a cambiar en aspecto, en edad, pero también te vas a volver más maduro como actriz en este caso. Sí, y ¿sabes qué? Que hay una Yelena actriz antes de ser mamá, y hay una Yelena actriz luego de ser mamá. La Yelena actriz mamá tiene una responsabilidad enorme en sus manos. Entonces, ya deja de ser esa actriz 100% bohemia, 100% intensa, 100% soñadora, 100% me corto las venas así, sea haciendo teatro en la esquina, porque esto es lo que me llena el alma y la vida. A decir, ok, sí, bien, pero aquí hay un futuro que formar y garantizar. La bendición. Entonces, ahí entra la Yelena empresaria. Es verdad, qué bonito. Además, son un motor, y a eso iba Emily en tu vida. Sí. Wow, lo acabas de decir, y gracias por servirle la mesa con eso. O sea, antes y después de ser mamá. Sí, bueno, otra mujer. Yo creo que, bueno, tú como mamá y todas las mamás me entienden, ni solo una madre puede entender cómo de verdad es un antes y un después en la vida de una mujer. Primero, te vuelves súper poderosa. O sea, yo siento que cuando se trata de hacer algo por tus hijos, no hay un no puedo, no hay un... Es difícil, o sea, uno dice simplemente lo hago, lo logro y punto. Y maduras extremadamente rápido. Este, yo siempre digo que a mi edad mental le sumo la edad de Emily. Sí, gracias a Dios. Impresionante. No, mi cara, no. Baby face. Sí, no, no, de hecho las amigas de Emily, que yo soy una amiga más. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Además, la voz también, o sea, ellas me ven como otra amiguita. Pero sí. Eres muy alegre, además. Eres muy alegre. Sí, sí, la verdad, sí. Sí crecí muchísimo, crecí, además he sido mamá soltera, entonces es como otro elemento añadido que me hizo madurar, pues, bastantes años, en dos años. ¿Tú intentaste el matrimonio, intentaste la unión con papá de Emily, que es Jonathan Montenegro, o fue una decisión que ambos tomaron? ¿Cómo fue ese proceso cuando aparece este ángel en la vida de ambos? Porque evidentemente también lo es para él. Jonathan y yo estábamos viviendo juntos y nosotros hicimos, como te digo, era la Yelena Bohemia, hicimos un ritual, Hare Krishna. Nunca fue una boda. De hecho, todo el mundo me dice, pero ustedes no se casaron, porque hay una foto tuya vestida de novia. Era una obra de teatro que íbamos a hacer, ni siquiera la terminamos haciendo. Pero nunca nos casamos, estábamos viviendo juntos y, bueno, cuando llega Emily a nuestras vidas, tampoco fue que como nos planteamos, bueno, ahora hay que tomar el paso de firmar un documento, hacer una ceremonia. No, pero sí, estuvimos un tiempo juntos cuando ella llegó. Además, una niña me imagino que concebida en amor, porque eso es lo más importante. Todo lo demás puede cambiar, variar. Pero si crees en eso, en las energías, bueno, esto es uno de los más trascendentes que le puede pasar a alguien, pero eso que haya una conciencia plena cuando uno va a traer una vida al mundo, cuando haces el amor con alguien, cuando intercambias tu energía y después con todo lo demás, todo lo que tú le das. ¿Crees en eso? Pero 100%. De hecho, me preguntan mucho, típica pregunta, ¿y no vas a tener otro bebé? Entonces, no es una respuesta tan sencilla, ni tan efímera, tan simple. O sea, yo entendí con mi hija que realmente cuando tienes un hijo con una persona, te unes a esa persona el resto de tu vida, así no lo veas. O sea, así no se frecuenten, así no hablen, es una unión para el resto de tu vida. Y tiene que ser una elección realmente consciente, tiene que llevar una carga de conciencia muy grande, o sea, no es tan a la ligera, ¿no? Lo cual no quiere decir que en su momento no lo hiciera, por supuesto lo hice de manera mucho menos consciente de la que tengo ahora y no me arrepiento para nada, es una bendición enorme en mi vida. Y siento además que todas las cosas tenían que suceder tal cual sucedieron, y ha sido un aprendizaje muy grande para todos. Pero sí, o sea, definitivamente el intercambio de energía, incluso cuando, incluso con tus amistades. O sea, el otro día leí algo y yo decía, wow, que es cierto esto. Decía, a medida que voy evolucionando, mi círculo o mi tribu se va haciendo más pequeño. Y es cierto, o sea, no es que vas a dejar de tratar a todo el mundo, pero te vuelves muy selectivo con respecto a muchas cosas porque empiezas a proteger mucho tu energía. Claro, la amistad para ti, ya que tú, además está una amiga acá presente, así que te vino en son solidario. La amistad para ti, para Yelena. Mira, de las cosas más importantes en mi vida, yo creo que yo puedo ser realmente leal y dar todo por mis amigos cuando ya entran y se quedan en mi corazón. La vida me ha regalado, de hecho tengo un chiste, porque no es que he tenido mala suerte en el amor, solo que con los años me vuelvo cada vez más selecta. Pero paralelo a eso, la vida me ha regalado amigos de oro. O sea, no son demasiados, pero son de oro. Y además son ese tipo de amistades que te demuestran con hechos que sí existe esa amistad bonita, genuina, solidaria. Y la verdad, yo creo que también cuando tú vibras bien, atraes gente como tú. O sea, siempre atraes gente que necesita intercambiar algo que tú tienes y tú necesitas algo que esa persona tiene. Entonces, pues sí, gracias a Dios me he rodeado de amistades muy, muy, muy lindas. Qué bonito, porque claro, ser mamá soltera no es fácil, pero bueno, México en este momento, lo veníamos conversando también, en este momento es tu lugar. ¿Cómo ves el futuro? Porque sí, yo creo que hay que visualizar, uno tiene que ver esa gente y decir, yo me imagino así de asado. ¿Crees que es México tu lugar por siempre o estás dispuesta al cambio? Estoy todavía dispuesta al cambio. Yo estoy muy agradecida con México. Definitivamente estoy muy agradecida con México porque, bueno, nos ha abierto las puertas a muchísimos venezolanos. Este es un país que tiene mucha calidez y ha hecho el proceso, la verdad, tanto mío como de mi hija, muy sencillo, muy llevadero y muy fluido. Y estoy muy agradecida y lo estoy disfrutando. Y tienes de mexicana además, ¿no? Sí, mi abuelo era mexicano. Ah, viste, pues. El papá de mi papá era mexicano. O sea, llevo sangre mexicana. Sí, sí, sí. Puede haber una identificación porque, bueno, eso se lleva con la cabeza. Sí, claro, que mi abuelo no la más hereda los ojos o la forma de la cara. 100%. No, y mi abuelo era, o sea, mi abuelo hablaba mexicanísimo. Imagínate. Y me enseñó a tomar tequila y te juro la ranchera que me preguntes, todas las rancheras me las sé, me encantan las rancheras porque además me gusta, que me ha llamado mucho la atención que los amigos que tengo mexicanos, como que no les encanta tanto la ranchera. Y yo, pero no te sabes esta y esta otra y esto. O sea, yo amo las rancheras. Entonces, me estoy disfrutando mucho el proceso y la cultura y vivirlo. Pero, de hecho... Aquí sí hay mariachis de verdad. No, como las mariachis allá que teníamos en el casaco. Exacto. Estos son mariachis reales. De Colombia, de Perú, no. Sí, sí. Mariachis, mariachis de verdad. Claro, aquí te das cuenta. Aquí ves de verdad dónde está esa desincrasia mexicana. Los viajes, por ejemplo, que tanto para ti, ahora que estás con Emily, viajar, conocer gente, salir de tu zona de comodidad, idiomas. Tuvimos una misma profesora, por cierto, a ti te daba inglés, me daba italiano. Nos encantaba. Eso, eso. O sea, como que no quedarte con la fórmula que funciona, aunque dicen que parte del éxito es como repetir la fórmula. Pero cuando todavía tienes como esa angustia vital, como que no soy producto terminado. Es que tú sabes qué, yo creo que a mí me pasa mucho eso y en parte se lo atribuyo un poco a que fui mamá muy joven. Entonces, ahora estoy viendo a mi hija ya grande, un poquito más independiente, la puedo soltar un poquito más en algunos aspectos. Y eso hace que mi hambre de querer vivir muchas cosas también se despierte un poquito. Viajo mucho con ella, eso sí, y lo disfrutamos. Se fueron a Disney hace poco y bueno, celebramos su cumpleaños, ¿no? Sí, sí, o sea, siempre trato de hacer un viaje, al menos uno al año ella y yo. Me ayudé a viajar por su cumpleaños, hace poco hice un viaje con mis amigas y fue lo más... Yo creo que no tenía un viaje, no sé, un viaje así con amigas desde muy chiquita. Yo creo que desde antes de ser mamá y fue liberador. No sentiste culpa, las mamás sentimos mucho culpa cuando a veces dejamos a nuestros hijos para ir a disfrutar. Mira, de hecho, esto era un tema que hace poquito hablaba con mis amigas, el tema de la culpa al salir. Esto fue algo que yo literal traté en terapia, porque yo decía, no puede ser que yo voy a cenar y me siento mal. O sea, la dejo como que si la estoy abandonada. Abandonada. Todo lo que sea una acción en ar. Ajá. ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Lo que sea que no la involucre a ella. Pero esto lo empecé a trabajar cuando ella era muy pequeña y entonces no quiero decir que haya desaparecido, porque mira, siempre lo digo, nace el niño y seguido el niño nace la culpa. O sea, te sientes culpable por cómo lo alimentaste, por cómo lo vestiste. Y lo peor es que las madres siempre lo hacemos todo perfecto, porque siempre lo hacemos todo con la mejor intención del planeta, con todas las equivocaciones. Pero siempre está la culpa presente. Yo creo que todas las mamás del mundo tenemos que lidiar constantemente con una culpa. Y esto sí, lo considero como algo superado. De hecho, Emily ya está más grande y lo hablamos. ¿Tiene cuántos años, Emily? Ya tiene 11. Sí, este año cumple 12. Y siempre le digo, tú eres hija de una mujer. O sea, tienes tu mamá que te ama, te adora, que da la vida por ti y que ha hecho absolutamente todo para que tú estés bien, pero también es una mujer, es una mujer que quiere vivir, es una mujer que tiene sus propios deseos, sus propias aspiraciones, su vida, aparte de ser tu mamá. Y es un tema que tratamos, porque además como ha sido una niña que siempre ha estado rodeada de muchos adultos, es una niña con la que se puede hablar mucho. Sí, muy madura. Sí, muy madura. Me entiende mucho y tocamos muchos temas, me parece además súper bonito poder conversar así con tu hija. Me decía mi hija hace poco, tuvimos una discusión, bueno, discusión, o sea, un desacuerdo, y me dijo, es que tu peor miedo es no ser una buena mamá. Y yo le dije, sí. Claro. Sí, pero ellos lo identifican y es por eso que uno tiene que trabajárselo uno, porque ellos no te están viendo así, tú eres la que le estás proyectando así. También entrevistaba yo de Castillo y me decía, para poder ser mamá, esposa, pareja, primero tienes que ser hembra. Sí. ¿Qué tanta conexión estás con tu hembra? Porque en esta cosa de la igualdad de géneros, como que, ¿no? Lo de hembra es muy primitivo, me desvalido porque yo no soy un objeto sexual, etc. ¿Qué tanto tienes tu hembra, pero la hembra primitiva, presente? Esto es otra cosa que he trabajado muchísimo conmigo y en mí, porque justamente el tener que solucionar muchas cosas sola, constantemente, me ha hecho reprimir ese, no, tranquila, no me ayudes, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y llegó un punto de mi vida que dije, no, sí, estoy muy bien sola, estoy muy bien sola, he logrado tener una vida realmente plena y feliz sola y definitivamente, si va a llegar alguien a mi vida, tiene que complementar esa parte hombre, porque ahora me siento muy mujer, o sea, quiero ser muy mujer, muy atendida, muy consentida, muy, o sea, literal, no quiero hacer nada porque yo soy la mujer, ¿entiendes? Y eso me ha llevado a concientizarlo justamente, tener que resolver muchas cosas que quizás le corresponden al hombre y gracias a Dios lo he hecho muy consciente, porque eso que estás diciendo no solo me pasa a mí o no solo le pasa a las mamás solteras, sino es como una corriente muy de hoy en día de no, la mujer puede, la mujer alfa y entonces poniendo más hombres beta en el camino. Yo le diría, pasa que yo tengo que respetar los códigos de, no, yo le diría, no lo diría ni beta ni alfa, yo le diría, podría ser un poquito más ordinaria a la hora de decirlo, pero yo creo que eso es un discurso que está ahí, que tenemos que estar muy atentos nosotros como papás, que entendemos, que inclusión, que BYU de oportunidades, todo lo que quieras, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso porque son desbalances, ¿sabes? Al final las cosas se retroalimentan, ¿no? Sí, claro, se ha desdibujado mucho el rol del hombre y el rol de la mujer, se ha desdibujado muchísimo y yo creo que ya se perdió, ¿sabes? Y es algo que yo como mujer he rescatado mucho y por eso también te vas volviendo como muy selectiva, como muy exigente, como muy, porque dices, no, o sea, tienes que ser, y además soy mamá de una niña, o sea, lo que yo tengo que modelarle como pareja es lo que yo quiero que... Y está sola con ella porque su papá no vio con ella y esas referencias también, que esperemos las tenga, bueno, con cierta frecuencia, pero no es su diario. Claro. Que, como siempre digo, no importa el tipo de familia que tú tengas siempre, que haya como el valor, ¿no? Y con por mucho menos palabras y más actos, y definitivamente prenden es por los hechos más que por lo que uno les dice, ¿no? Sí, sí, sí. Lo del amor te pregunto, porque es importantísimo el amor, tener una pareja que te llene. ¿Qué no harías? ¿A quién no meterías en tu casa? Por Emily, aunque estuvieras profundamente enamorada. ¿Qué características tendría que tener esa persona? No voy a hablar de qué buena, sino, ¿qué sería para ti una red flag? Para incluso estando muy enamorada, muy hembra, no, por Emily no. Por Emily y consecuencia por mí, o viceversa, que no me cuiden. Para mí el amor en todo, en toda su expresión es cuidar. Lo que amas, lo cuidas. Y lo cuidas con todo. Cuando amas algo, lo proteges, lo cuidas con todo lo que esa palabra represente significa. Entonces, cuando me doy cuenta que no me cuidan, o sea, ya eso para mí es un no negociable, o sea, de una vez. Qué bonito. Ahora, en el plano de la actuación, ¿qué crees que falta por hacer? Me hiciste la audición, evidentemente, el casting ya has interiorizado eso a nivel personal. ¿Qué más vale la pena hacer para que tú sientas que este capítulo en México, sea cuanto tenga que durar, valga la pena? Y si le tienes que decir adiós, has hecho todo para buscar ese sueño aquí. Mira, creo que en México, como todas las grandes industrias del mundo, es súper, súper, súper importante el networking, relacionarte muchísimo. Y yo soy como muy de mi casa, ¿sabes? Y es algo que he entendido que aquí tengo que ponerme un personaje que no es esa Yelena y literal salir a conocer, a relacionarme más. Yo soy demasiado hogareña, y no solo por Emily, o sea, literal, puede estar con su abuela y se va a quedar dos días con su abuela y yo me meto en mi casa igual. O sea, con esto te refieres a los eventos sociales, a dejarse ver, a conocer gente, o sea, a venderse un poquito más. Sí, es súper importante. Ya no son suficientes las redes sociales, hay que venderse más. 100%, porque además, como te digo, vengo de una industria o mi carrera siempre fue como, todo se va por sí solo. Entonces, es entender este cómo construir tu carrera de cero. Implica muchas cosas. Tu carrera como actriz, ¿no? Y sí, siento que es una parte básica y fundamental. O sea, tú puedes ser muy talentoso, puedes hacer muchos castings, puedes hacer... Pero si te falta relacionarte y conocer gente y conectarte, te falta una parte bastante importante. Nadie va a tocar la puerta, ¿no? Exactamente. Se pasa en el amor, en las oportunidades. Toda la vida. Yo estoy segura que esa forma de ser contigo, de ti, y que va contigo, va a llegar la persona correcta, la situación correcta. Y sí, como dices tú, soltar un poquito, ¿no? Empezar a entender que el hecho de que te vendas un poquito más, no te estás como traicionando a ti mismo, ¿no? Claro. Que de repente son cosas que uno tiene que desmontar también. Bueno, se supone que si yo soy tal, entonces lo deberían ver. Pero yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos hemos pasado por ahí porque bien que te lo estás ganando. Gracias por esta entrevista maravillosa. A ti, Mariana. Me encantó verte, eres lo máximo, eres demasiado cariñosa. Yo sé que con las cosas lindas vienen. Los hijos, además, le va mostrando a uno el camino. Yo creo que ya no es un camino en solitario, pero ya sabes que acá, bueno, a la orden siempre, nos pudimos ver acá en México. El café va. Nos debemos muchos cafés. Me los debemos. Y Patisa, antes de que te vayas, Patisa, su amiga también está invitada para esos cafés. Un beso grande. Gracias, mi vida linda. Besos a Emily. Ustedes también, gracias por seguir allí, por seguir comentando, por seguir suscribiéndose, activando notificaciones y pues compartiendo este canal. Nos vemos a la próxima.